Vamos a montar la máquina de aire acondicionado que compramos ayer con los materiales que compramos ayer y algunos más. Aquí tenemos la máquina. Vamos a ver la unidad interior. Vamos a hacer aquí un desempaquetado a ver qué trae. Hay que tener mucho cuidado de que no se raye, de no apoyarla contra ninguna superficie dura para que se mantenga esto suave y liso. Entonces aquí, como en casi todas las máquinas, tenemos nuestra plantilla y nuestras tomas. En este caso eran un cuarto y tres octavos. Siempre vienen con tapones para que no se ensucie y a veces viene incluso presurizada con nitrógeno para que al quitar la tuerca, ahora lo comprobaremos, tú sepas que ha estado bien presurizada y bien estanca. Aquí hay que fijarse bien en la plantilla. Si tiene movimiento, podemos marcar dónde está centrada y luego, si hace falta, podríamos desplazar la máquina un poco. Hay que fijarse también en que siempre esto está sujeto por plástico. El plástico contra el metal, si hace mucha fuerza, se romperá el plástico. Entonces hay que ver de qué manera, cuando está colgada, se abre para poder sacarla. En ese caso, se sacaría de esa forma. Cuando esto está tapado, tienes aquí un pequeño hueco. Ahí podrías meter alguna pequeña herramienta, una llave Allen, por ejemplo, desplazarlo, desplazarlo y sacarlo y descolgarlo. Entonces, aquí vamos a medirnos, nos apoyamos, por ejemplo, aquí y nos vamos a medir dónde está el centro de la máquina. Teniendo en cuenta esto que decíamos, de que se desplaza. Nos lo dejamos aquí en el centro. Y esta chapa está separada. Unos 19,5 de aquí. Y otros 19,5 aproximadamente de aquí. O sea que ahora la tenemos centrada. A 19,5 de aquí. 80 tienen total. O sea que el centro es 40. ¿Vale? Ya tenemos el centro marcado. Por si queremos centrarla, por si tenemos un espacio limitado para ponerla. Depende de dónde la tengamos que colocar, tendremos que medir los 19 para no salirnos. En este caso, bueno, lo vamos a poner donde queramos porque tenemos espacio disponible y limitado. Entonces, vamos a ponerla según las instrucciones a las distancias respecto al techo, los laterales y del suelo que nos marca el fabricante. Nosotros ahora, por comodidad, pues la vamos a poner a la altura aproximadamente en la que podamos trabajar. Vamos a ponerla, por ejemplo, a esta altura y así podemos trabajar bien sin escalera. Normalmente estaría más alta y separada del techo para que pueda respirar y correr el aire. La ponemos por aquí, por ejemplo. Bueno, pues yo lo que hago normalmente es, me marco un agujero y ahí ya tornillo. Y luego ya cojo el nivel y me lo fijo ya con el nivel en el segundo tornillo. Tornillo para madera, sin taco, claro. Entonces, hemos dicho que la poníamos aquí. Me fijo uno y ahora cojo el nivel y me fijo el otro. Este nivel es un poco pequeño. Igual el otro no se puede. Bueno, nada más, es que vale. Tira, ahí la burbuja. ¿Ves la burbuja? Sí. ¿Está bien así? Sí, un poquito más a la izquierda. ¿Ah, sí? Ah, ok. Pues ahí. Ahora hay que poner los tornillos suficientes como para que esto no se mueva, no tenga vibraciones, que se aguante el peso, pero que tampoco tenga vibraciones cuando esto esté funcionando. Cuando el ventilador está funcionando, si no tiene tornillos suficientes, esto se va a romper. Bueno, se va a salir de su sitio también cuando al manipular la máquina hace un poco de fuerza contra los soportes. Entonces vamos a poner unos cuantos tornillos. Vamos a comprobar que esto está fuerte. Si hay dudas, se ponen todos los que se puedan para que quede bien amarrado. Aquí tenemos una unidad interior para ver cómo queda. Solo para hacer una presentación. Ahí está bien, se puede desplazar. No hay ningún obstáculo, lo comprobamos todo. Luego la quitaremos de nuevo para manipularla. Aquí tenemos lo que son las conexiones eléctricas. Aquí tenemos las conexiones eléctricas y aquí los filtros. Esto no necesitamos tocarlo para nada, lo que son los filtros. Solamente necesitaremos abrir aquí para hacer las conexiones de interconexión con la máquina exterior. De momento la dejamos aquí. Ahora vamos a ver de qué manera salimos hacia la unidad exterior. Normalmente las máquinas tienen aquí la posibilidad de hacerles un corte. Están troqueladas y podemos hacerles un corte pequeño o uno grande. A veces nos interesa sacar el desagüe por un lado. Haríamos un agujero pequeñito entonces y los tubos por otro lado. Cortaríamos aquí entonces, troquelaríamos aquí. Seguramente nos interesará poner canaleta. Nosotros hemos comprado esta, que más o menos coincide con los troqueles estos que tiene la máquina ya. Normalmente en el interior puede ser que pongamos un trozo de canaleta para dejarlo bonito. A veces incluso en el exterior. Ya depende de lo que paga el cliente. Lo que está incluido en el presupuesto o lo que te pagan. Aquí, si la tirada es muy larga, sí que habrá que tener muy en cuenta lo del desagüe. La inclinación para el desagüe. A veces no se nota porque una bajada muy pequeña, de un centímetro cada metro, ya te da una pequeña pendiente suficiente. Y no se nota, aunque lo pongamos desnivelado a propósito, a la vista normalmente no se suele notar. Si a la vista queda mal, pues lo que podemos hacer es bajar un poquito más la canaleta de lo normal para que el desagüe que sale desde aquí tenga un poco de recorrido en bajada. Pero no muy largo, porque entonces ya si es muy largo, la horizontal es muy larga, entonces ya deja de tener pendiente y se obstruye. Ahora, la unidad exterior. La unidad exterior, bueno, se puede coger de aquí del cartón para manipularla. Como esta es pequeña, pesa poco, o también se podría coger a lo mejor desde aquí, ¿no? Depende. Bueno, pues vamos allá. Quitamos el embalaje. Vale, aquí no tenemos nada, no tenemos instrucciones, no tenemos piezas. Aquí tenemos un manual, ficha de producto, certificación energética, kilovatios anuales de consumo, como los electrodomésticos, ruido que hace interior y exterior, certificación energética en modo frío, en verano, y certificación energética en modo calor, en invierno. Aquí tenemos el rendimiento que tiene la máquina, el SR y el SCOPE. Lo guardamos. Bueno, aquí tenemos las características de la máquina. Esta máquina es una ALM 09, ALM es la marca ALMISON, 09 es 9000 BTUs, la potencia frigorífica en kilovatios, 2600 vatios. Pasado a kilocalorías, si esto lo multiplicamos por 0,86, pues tendremos unas 2250 kilocalorías, que es lo mismo que dividir 9000 BTUs entre 4. Como nosotros estamos acostumbrados a trabajar en kilocalorías o frigorías, que es lo mismo, kilocalorías y frigorías, pues podemos traducirlo, aunque últimamente están viniendo todas las máquinas en vatios, en vatios o en kilovatios. Aquí dice que máxima presión posible, 4,4 megapascales, que son 44 bares, o sea que si esto lo probásemos a más de 44 bares, no explotaría, explotaría, ¿vale? No hay que pasarse con la prueba de presión. Bueno, ¿qué más nos dice aquí? R32, esta máquina es de R32, tiene 0,55 kilos de R32, y hay que tener cuidado de que el R32 es ligeramente inflamable, o sea que hay que trabajar en lugar ventilado y no hacer o no encender llamas. Nada más. Aquí tenemos una etiqueta en la que se ha de anotar, si se añade refrigerante, porque la instalación fuera muy larga, tenemos que anotar aquí el exceso de refrigerante, sumar el contenido de la máquina, que era 0,55, más el refrigerante que hemos añadido, el 1 más el 2, y eso será el total de kilos de refrigerante que tiene la máquina dentro, y eso es por las toneladas equivalentes de CO2, lo que contamina el poder de calentamiento atmosférico que tiene, que hay que registrarlo. Esta máquina la vamos a poner cerca, la pondremos aquí, la dejaremos en el suelo, la máquina exterior la vamos a apoyar sobre estos soportes, unos soportes sencillos para elevarlo un poquito, vamos a poner estos soportes en donde va a ir la máquina, aquí, y volamos a las patas, y ponemos el de delante, el de atrás está abierto, o sea que es más fácil de poner. Ahora medimos esto para que se quede igual, por delante, por ejemplo, 3 centímetros, y detrás tenemos las carantelas, las tuertas, y luego lo apretaremos, hay que tener en cuenta el tener una separación a la pared, la que nos diga el fabricante para que también esto esté ventilado. Ahora vamos a abrir aquí, este tornillo, para no perderlo, lo vamos a dejar aquí, aquí tenemos la alimentación eléctrica, aquí es donde tenemos que conectar la máquina a nuestra instalación eléctrica, con un enchufe, por ejemplo, o una caja en un magneto térmico, y aquí tenemos la interconexión, la comunicación con la máquina. Lo normal es que aquí esté puesto el esquema, esté anotado de qué manera tienes que conectarlo. Aquí tenemos lo que es la alimentación eléctrica, y aquí tenemos lo que es la interconexión, incluida la tierra. Los mismos números, en el mismo orden que coloquemos aquí, si le asignamos al W un color, al W un otro color, al W un otro color, y al W otro color, lo haremos igual en la unidad interior también. Vamos a abrir la tapa de las conexiones frigoríficas. Aquí, a ver, y aquí. Todas estas piezas son de plástico, que hay que tener cuidado en quitarlas con suavidad. Hay que ver cómo van metidas para no romperlas. Lo mismo podemos hacer con los tornillos. Para conservarlos, para que no se pierdan, los podemos dejar en su lugar. O guardarlos aquí en la tapa, lo que prefiramos. Bueno, pues aquí tenemos las conexiones frigoríficas. De aquí, saldremos hacia la máquina e iremos hacia la unidad interior. Vamos a medirnos aproximadamente cuánto necesitamos. El recorrido será este. Salimos así, con esta diagonal, con este ángulo. aquí tendremos que curvar un poco y, por ejemplo, saldremos hacia arriba. a esta altura aproximadamente, ya tenemos un metro ochenta y luego iremos hacia allá, luego a buscar la máquina. O sea que aproximadamente necesitamos, las conexiones están por aquí, aproximadamente necesitamos tres metros noventa. ¿Vale? Voy a contar con que hacemos las curvas y que un tubo se queda más largo que el otro, pero aproximadamente con tres metros noventa tendremos suficiente. También hay que fijarse en el manual de instrucciones si el fabricante nos dice que es necesario poner una longitud mínima. Eso en algunos fabricantes lo indican, una longitud mínima de dos metros o de tres metros. Si estuvieran más cerca, entonces podríamos hacer aquí un rollo y regresar. Hacerle aquí un recorrido de un par de metros o uno y regresar y conectar. Aquí vamos bien porque el fabricante nos recomienda tener mínimo tres metros de conexión y tenemos tres noventa casas. Nosotros vamos a utilizar tubería doble aislada de la que van los dos tubos juntos y ya tiene el aislamiento puesto. Vamos a pelar esto como queramos. Así. Así. Los tubos vienen chafados. Normalmente o vienen con tapones o vienen chafados para que se mantengan secos y no se meta suciedad dentro. Para extenderlos lo que hacemos es apoyarlos retenerlos ligeramente y desenrollar sobre una superficie lisa suavemente hasta llegar a los cuatro metros que necesitamos. Así, ¿no? seguramente ya los tenemos a ver a Liu pero quiere señal los vamos a cortar cuatro separamos el aislante con cuidado y aquí cortaremos el tubo con el cortatubos. Vamos a marcarnos el sitio de la canaleta la canaleta si la unidad interior está en su sitio la vamos a poner aquí pasante pasante a lo que es la unidad interior aquí lo marcamos aquí y ponemos el nivel bajaremos por aquí ¿vale? vamos a cortar la canaleta la vamos a cortar por aquí así bajamos hacia la máquina para la canaleta vamos a utilizar estas grapas estas grapas se desmontan y se solapan a la medida que tengas hay dos tipos de canaleta una más grande una más pequeña nosotros vamos a utilizar en esta posición y luego esto irá montado encima ¿vale? así si quisiéramos quitarlo tendríamos que estirar para sacarlo estas generalmente nos gustan porque tienen esta brida incluida y así facilita un poquito el tema de sujetar los tubos aquí dejamos un pequeño espacio porque el plástico de la canaleta también ocupa espacio claro vale aquí ya tenemos una aquí tenemos que cortar el tubo de tres octavos un poquito más largo hay una diferencia de once y medio ahora para trabajar aquí conviene esto levantarlo un poco hay que buscar algo que lo levante un poco no mucho y que se mantenga estable aquí necesitamos las tuercas para hacerlos abocardados las quitamos y para no dejarlo descubierto si no tenemos otra cosa al menos seguro plástico tendremos de la propia máquina podemos envolver esto temporalmente con plástico para que no le entre suciedad siempre plástico en los embalajes tenemos o sea que siempre podemos hacer esto para que se mantenga durante un tiempo o ponerle también algún adhesivo hasta que tengamos hecho el abocardado así ya no tenemos tapado ya no entra suciedad y mientras tanto trabajamos los abocardados aquí lo mismo quitamos las tuercas y ponemos algo para taparlo por ejemplo plástico este así no hay problema no hay peligro de que se ensucie como en la obra siempre hay polvo siempre hay suciedad pues lo dejamos así temporalmente hasta que tengamos las conexiones hechas los abocardados si tenemos algún pequeño defecto hay que corregirlo hay que volverlo a hacer eso hay que cortarlo y volverlo a hacer este ha quedado bonito este está bien pero este no este hay que cortar y volver a repetirlo aquí el problema ha sido que al escariarlo se ha dañado y el daño que le ha hecho el escariado ha hecho que se parta vamos a hacerlo sin escariar un pelín más arriba un pelín más arriba un pelín más arriba vos tenés que mirar acá la marca cuando da la marca está centrado esta marca ahí esa marca ahí esa marca ahí ahora perfecto dale ahí fuerte el otro ya está centrado ahora lo que se varió es que no se escarió el tubo para no debilitar la pared del tubo con el escariado es un escariado muy delicado entonces ahora en teoría tendría que quedar bien por eso falló el otro estar muy escariado muy escariado es quitar la rebaba del tubo una vez hecho el corte vale ahora hay que comprobar que las conexiones encajan bien y que la longitud es adecuada vamos a ver esta aquí y esta aquí ahora vamos a dar el apriete con la llave dinamométrica con el torquímetro 20 Nm y un poquito más vale 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 ahí ya ha hecho claro bueno ahora vale ahora la de 3 octavos hemos dicho que cuánto hemos dicho la de 3 octavos la de 3 octavos máximo 39 Nm vale 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 aquí tenemos un plástico aquí tenemos un plástico que podemos quitar para trabajar con los tubos y luego volver a colocar para tener los tubos retenidos de momento lo vamos a quitar vamos a ponerle tubo rígido de PVC para el desagüe como no encaja perfecto como no encaja perfecto lo vamos a calentar y así lo ensancharemos con cuidado de no quemarlo con cuidado de no quemarlo con cuidado de no quemarlo vamos a poner aquí el cable para la interconexión entonces pelaremos desde aquí vale vamos a pelar con el pela mangueras para eso está no hayamos cortado ningún cable vale este es el cable que le ponen aquí de relleno vale tenemos los 5 ID y luego le pondremos los terminales lo miraremos a medida y pondremos los terminales a ver ordenamos los cables la tierra a la derecha a la L le pondremos el de fase le vamos a poner el marrón al neutro al 2 el azul a este le pondremos el gris y a este le pondremos el negro y así en el mismo orden en la unidad exterior esto es bacanísimo esto es bacanísimo ahora lo tapamos todo no es que está muy bien como queda ese como queda ese Gracias.